Probablemente deba comentarles un poco, darles unos cuantos datos generales sobre mí. Yo crecí viajando por todos los Estados Unidos, cuando tenía unos 15 años ya había residido en 10 lugares diferentes. Como ustedes saben, la matemática es muy secuencial, así que si usted se cae en algún punto en el camino es muy difícil volverse a embarcar. Cuando tenía como unos 7 años nos estábamos mudando de Texas hacia Massachusetts y de pronto en las tablas de multiplicación cuando llegué estaban mucho más adelantados que yo. Pues yo no era ningún genio matemático, a mí simplemente se me, yo decía no, yo no puedo hacer las matemáticas, no puedo con ellas, no me interesa, no soy muy exitosa en esa materia y eso lo comenzó todo. O sea, perdí matemáticas en primaria, escuela media y en bachillerato, lo cual es un poco irónico porque me encuentro frente a ustedes hablándoles hoy como profesora de ingeniería. Entonces, uno de los días, uno de mis alumnos supo de mi sórbido pasado como fracasada en matemáticas y me preguntó cómo lo hizo, cómo cambió su cerebro. Y esto me puso a pensar, o sea, yo era una chiquita, a mí me gusta mostrar esta foto porque esta es como la última foto linda de mí, pero yo era una chiquita que amaba a los animales, me gustaba tejer, cualquier cosa que no fuese matemáticas o ciencias me gustaba. Y siempre tuve un sueño de que quizás algún día podría aprender otro idioma. Yo crecí en un hogar monolingüe y pues por supuesto ustedes pueden adivinar qué idioma hablábamos allá. Pero yo decía, bueno, ¿cómo aprender otro idioma si no estaba rodeada de gentes que hablaran otros idiomas? No era algo que se acostumbraba en ese entonces. Incluso cuando me iba a graduar de bachiller, tampoco podía pagar para entrar a la universidad y estudiar otro idioma. Pero hubo una forma de aprender otro idioma y que me pagasen para hacerlo. Y eso fue enrolarme en el ejército, así que lo hice, me uní al ejército, esta soy yo, luzco aquí bastante nerviosa a punto de lanzar una granada. Y si ustedes supieran lo torpe que soy, sabrán por qué me veo tan nerviosa en esta fotografía. Pero a mí me encanta aprender y sí aprendí otro idioma, aprendí ruso. Estuve trabajando cerca del mar de Bering, en la región rusa, y quise tener nuevas perspectivas, aprender nuevas maneras, explorar el mundo. Así que también terminé trabajando en la estación del Polo Sur en Antártida. Y ahí fue donde conocí a mi esposo, Philip Oakley. Y este es el hombre detrás de cámaras, detrás de bambalinas. Esto fue hace 33 años. Y aquí está él sentado en primera fila. Y a mí me gusta decir, de cada mujer exitosa hay un gran hombre. Pero yo tenía un desafío, y este desafío era, ya me estaba acercando al fin de mi compromiso con el ejército, y me puse a pensar, bueno, ¿qué voy a hacer yo en cuanto a carrera, a un trabajo? Y por una absurda razón, no había reclutadores tocando a mi puerta y diciendo, ¿saben qué? Queremos aprovechar sus capacidades con el idioma ruso. No, no era para nada popular. De hecho, mi única experiencia profesional era la capacidad de hablar ruso, y muy poca gente estaba interesada en ello. Y, bueno, me puse a pensar, a recordar, y me acordé de los ingenieros de West Point con los que había trabajado. Recuerdo haber visto sus libros, y allí tenían ellos estas como raras ecuaciones y cosas así. Y dije, esto parece como un idioma extranjero. No, pues no se suponía que yo debía estar abierta a nuevas aventuras y aprender cosas nuevas. Además, ¿por qué había yo apartado esta gran parte del mundo del aprendizaje? De hecho, parte del mundo del aprendizaje que abre muchas puertas laborales. Entonces, por alguna razón, cuando terminó mi servicio a los 26 años en el ejército, decidí cambiar mi cerebro para ver si podía aprender matemáticas y ciencias. Y no fue fácil. Pero si yo hubiese sabido entonces lo que sé ahora, yo hubiera podido facilitarme las cosas. Si miran hacia atrás, o miramos hacia atrás, esos textos que yo tenía, tenían casi que como arrugas en sus páginas, como hoyuelos. Y es porque yo me sentía tan frustrada, tomaba un tenedor y golpeaba contra las páginas del libro. Pero, ¿cuántos de nuestros estudiantes a menudo se sienten de la misma manera? Cuando trataba de responder yo a esta pregunta que me hizo el alumno, ¿cómo cambió usted su cerebro? Yo decidí, ¿sabe qué? Voy a escribir un pequeño libro sobre esto. Voy a averiguar qué dicen los mejores psicólogos cognitivos, los neurocientíficos sobre este campo. Yo también he impartido cursos, no solo en ingeniería y en ciencias, sino también sobre la parte neurológica de las ciencias. Y bueno, me gusta escribir, escribo libros. Así que comencé a investigar sobre todo esto. Y cuando empecé mi investigación de cómo había cambiado yo mi cerebro y cómo la gente en general aprende de manera efectiva, contacté, bueno, hay una página web en inglés que se llama ratemyprofessors.com o evalúe profesor. Hay algo así en español similar. Usted puede entrar allí y ver lo que la gente piensa acerca de los profesores, la opinión de los estudiantes. Así que yo entré a este sitio web y descargué los principales profesores, como 200 o 300 profesores en distintas disciplinas, ingeniería, química, física, matemáticas, economía, psicología, inglés, y así sucesivamente. Y les escribí a estos profesores y les dije, ¿sabe qué? Esto fue justo después de haber terminado el manuscrito del libro. Les dije, mire, tengo este manuscrito, ¿le interesaría leerlo y hacerme sus críticas y retroalimentarme? Este email se lo envié yo a miles de profesores. Y para mi sorpresa, unos porcentajes grandísimos de estos profesores me contestaron, sí, con muchísimo gusto miraré su manuscrito. Así que recibí gran información, gran cantidad de comentarios de retroalimentación. Y uno de estos comentarios me sorprendió un poco. Estos profesores tenían como un apretón de manos compartido, como una cosa secreta que hacían, pero no les gustaba hablar sobre ello, que les ayudaba a ser exitosos en su práctica de la enseñanza. Y es que utilizaban metáforas y analogías para, de manera más rápida, conectar o hacer enganchar a los alumnos con los temas que impartían. Pero no les gustaba hablar sobre esto porque otros profesores los molestaban mucho y decían, que vas, eso no funciona. Pero ahora sabemos de que si usted entiende algo inicialmente a través de una metáfora, usted va a comprender en profundidad o un concepto matemático en profundo, por ejemplo, utilizando ese mismo circuito neurológico que usted utilizó inicialmente para captar la metáfora. Así que la metáfora y la analogía son sumamente importantes, unas herramientas bastante importantes para enseñar de manera efectiva y aprender de manera efectiva. Lastimosamente no se les da el valor suficiente. Así que hoy les voy a presentar lo mejor de lo que yo descubrí desde los neurocientíficos de primer nivel, desde el aspecto psicológico de mi experiencia impartiendo materias muy difíciles a nivel universitario. Y voy a compartirles estas ideas, estas ideas importantes acerca de cómo aprendemos de manera efectiva. El cerebro, tal como lo conocemos, es sumamente complicado, pero podemos simplificar su operación a dos modalidades fundamentales diferentes. La primera la voy a llamar la modalidad enfocada o focused. Y es tal cual cuando usted se enfoca en algo, como por ejemplo en esas dos palabras. Usted está activando redes positivas en cuanto a tareas. Y este es un conjunto de redes específicas en el cerebro. La otra modalidad es lo que yo llamaré la modalidad difusa. Y este es un conjunto completo de estados de descanso neurológico, de los cuales el más prominente se llama la red default. Esta red default es cuando usted no está pensando en nada en particular. Sus pensamientos están por allí, aleatoriamente van y vienen. Y esto puede surgir cuando usted está en la ducha o está montado en el bus y va de un lado a otro, cuando está caminando a una larga distancia, etc. Pero para comprender mejor las diferencias entre las modalidades enfocada o focused y diffuse o difusa, vamos a utilizar una metáfora. La metáfora que vamos a utilizar es aquella de una maquinita, un pinball. Si usted tiene una cierta edad, usted recuerda cómo funcionaba esta máquina. Usted jalaba aquí un tirador y la bolita salía hacia arriba golpeando contra estas cosas de plástico, de caucho. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar esta máquina de pinball y la vamos a insertar en el cerebro humano. Aquí está el cerebro humano, aquí tenemos las orejas, la nariz. ¿Están listos? Bueno, aquí vamos. Aquí está la máquina pinball dentro del cerebro. Y esta es una analogía para la modalidad enfocada, focused. Y pueden ver ustedes lo cerca que están estos amortiguadores o bumpers de caucho. ¿Y qué sucede en la modalidad enfocada? Uno tiene a menudo estos patrones que han sido establecidos previamente. Cuando usted aprende multiplicación, por ejemplo, usted tiene conjuntos de patrones. Y cuando usted piensa en un pensamiento, por ejemplo, usted está tratando de multiplicar 22 por 47. Este pensamiento va avanzando sin restricciones a través de un camino que ya ha sido establecido. Lo que sucede, entonces, si usted sabe multiplicar y está tratando de aprender a dividir. Usted nunca había tenido que enfrentar una división, así que realmente no sabe qué forma tiene o dónde colocarla dentro de su cerebro. Incluso cómo llegar a ella dentro del cerebro. De hecho, ¿cómo aprende uno cosas nuevas? Bueno, resulta, cuando usted está tratando de aprender algo totalmente nuevo, generalmente usted le hace como un default a los circuitos que ya usted conoce. Usted trata de hacer división utilizando algunas de las ideas de la multiplicación. Pero no funciona y usted tiende a frustrarse y a tal vez a ofuscarse un poco más. Y quizá golpee con el tenedor las páginas del texto. Pero después cierra el libro con frustración. Sale a dar una caminata pensando en nada en particular. Y esta es la modalidad difusa. La modalidad difusa se caracteriza por un conjunto de conexiones totalmente diferentes. Así que observen, esto se simboliza aquí por una separación mayor, unas conexiones más extendidas o más amplias entre los amortiguadores de caucho de esta maquinita. De hecho, las conexiones entre las partes del cerebro en la red default, la modalidad difusa, son de mucho mayor rango. Entonces, cuando usted tiene un nuevo pensamiento, este puede tener un rango más amplio antes de encontrar un bumper de estos o un amortiguador de caucho. ¿Pueden ustedes analizar cuidadosamente y resolver un problema de multiplicación en modalidad difusa? No, no puede. Pero al menos puede llegar a un nuevo lugar dentro de su cerebro que puede utilizar para comenzar a resolver y analizar y entender este nuevo camino que necesita para llegar a la resolución o aprender esta nueva técnica. Ahora, a menudo, aprender implica ir hacia adelante o intercambiar entre modalidad enfocada y modalidad difusa. Pero usted no puede estar en ambas modalidades simultáneamente. A menos que esté consumiendo algún tipo de hongos y no les recomiendo que lo hagan. Bueno, es muy importante el hacer esto, ir de una modalidad a otra. Y esto, esta es una idea esencial. Cuando estamos tratando como de enseñarle a un niño, a los niños a reaccionar cuando están aprendiendo algo nuevo y se frustran, si usted puede darles como un sentido de cómo el cerebro necesita trabajar algunas veces en esta otra modalidad, cuando se enfrenta a algo que le causa frustración, esto puede ser de mucha ayuda para los niños. Entonces, lo que me gustaría que ustedes hicieran ahora es que trataran, quiero que se emparejen con alguien que esté junto a ustedes y me gustaría que explicaran a este vecino, os explicaran el uno al otro cuál es la diferencia entre las modalidades enfocada y difusa. Así que en dos minutos, escojan la pareja a la una, dos, tres. Muy bien. Esa es una muy buena técnica cuando ustedes utilizan técnicas activas en el aula. Si ustedes quieren que los alumnos vuelvan a bajar la voz a callarse, háganos levantar la mano. Si esto es cuando usted alza la mano, el motor parte desde su cerebro como que asumen por encima del motor de la voz, de la boca. Y si aún así siguen hablando, pide a les alzar ambas manos y el salón estará totalmente en silencio en segundos. Así que esa es una técnica bastante poderosa. Ahora, observen, sin embargo, lo que sucedió cuando les pedí que se giraran hacia el vecino. Cuando les pedí que hicieran eso, ustedes se habían venido centrando o enfocando en mí o en la presentación en pantalla. Pero en ese segundo, cuando ustedes voltearon o giraron su atención de mí hacia el vecino, ustedes activaron la modalidad difusa. Momentáneamente entraron a este modo establecido o difuso y obtuvieron una pequeña nueva perspectiva para ayudarles en su comprensión del tema que estábamos tratando aquí. Así que esto puede ser parte de por qué el aprendizaje activo es tan importante en las aulas. Esto le da a los alumnos un pequeño receso, permitirles tener una percepción un poco diferente y así como comparar notas con los vecinos y establecer relaciones con ellos. El documento que les fue repartido se relaciona con el aprendizaje activo en el aula y les da como una explicación paso a paso de exactamente cómo hacer. Es como un paso a paso de técnicas de aprendizaje activo y técnicas de aprendizaje colaborativo en el aula. Probablemente, bueno, yo sé más o menos lo que ustedes están pensando. Ustedes están pensando, hey, nos tocó otro de estos profesores aquí que se sube al escenario y comenta algo que suena interesante pero es impráctico, es poco práctico, porque a nosotros nos gusta hacer como procrastinar y así que no tenemos tiempo de pasar entre las dos modalidades, ir de una y de la otra porque nosotros procrastinamos. Pues procrastinar es un problema tan grande en el aprendizaje que voy a dedicarle un par de minutos para hablar sobre el tema. Pues yo enseño este curso que se llama Aprendiendo a Aprender. Lo que quiero hacer es el curso de mayor tamaño en el mundo, lo cual quiere decir que recibimos muchísimos comentarios, retroalimentación de las personas que consideran cuál es su problema y que creen que es valioso para ellos este curso, para ayudarles a solucionarlo. Y uno de esos problemas es el procrastinar. Y una de las cosas que más les encanta del curso es lo que voy a compartirles ahora. Así que creo que les va a encantar, es tan sencillo, claro que a la gente le encanta aprender sobre la modalidad enfocada y difusa y el chunking, que es algo que explicaré más adelante, pero más que todo les encanta aprender un poco sobre el procrastinar. Podría sorprenderles que aún cuando uno solo piensa en algo que a uno no le gusta hacer, esto activa una parte del cerebro que experimenta dolor. Ahora el cerebro naturalmente busca formas de detener este estímulo negativo y pierde su atención hacia otra cosa con el fin de lograrlo. Así que veamos aquí el avance de esto, cómo puede ser. Así que este procrastinar o aplazar las cosas es un hábito. Y esto funciona así, usted piensa en algo que no le gusta. Esto activa como esta sensación de tristeza o de descontento. Así que usted gira su atención hacia algo más agradable. Y el resultado es que usted se sienta un poco más alegre instantáneamente. Usted hace esto una vez, dos veces, no es gran cosa. Si lo hace muy a menudo, ya eso se vuelve un aplazamiento o procrastinar. Y esto puede tener una influencia negativa a largo plazo, no solo sobre su vida, sino si usted es un profesor en la vida de sus alumnos. De hecho, usted puede llegar a creer o sus alumnos pueden llegar a creer que no tienen ningún tipo de talento para alguna cosa, cuando en realidad simplemente estaban procrastinando o aplazando las cosas. Y por esto es que no pudieron tener éxito en sus estudios. Pues como soy ingeniera, ahora entonces yo soy práctica, yo voy directo al grano con las cosas. Así que vayamos directo al grano con una de las técnicas más poderosas para abordar o solucionar este problema del aplazamiento, que se llama la técnica Pomodoro. Pomodoro es italiano para tomate. Y aquí ven ustedes que tenemos aquí un timer en forma de tomate. Sí, este temporizador o esta técnica fue inventada por Francesco Cirello en la década de 1980, que involucra un temporizador. Y esa técnica es tan sencilla. Todo lo que usted tiene que hacer es, cuando se siente a trabajar, usted apaga todas las distracciones. Así que nada de cositas en el celular, nada que aparezca en su pantalla de computador. Simplemente pone frente a usted en lo que usted va a trabajar y más nada que pueda distraerlo. Después lo que hará es establecer un temporizador, ajustarlo en 25 minutos. Cualquier temporizador, usted puede comprar uno de los de Francesco en forma de tomate o yo tengo un temporizador en mi desktop en el computador. Mucha gente tiene las apps Pomodoro que les permite utilizar o fijar ese temporizador durante 25 minutos. Después, todo lo que tiene que hacer es concentrarse, enfocarse lo más intensamente posible durante 25 minutos. Así que esto es lo que me sucede a mí algunas veces. Yo después pongo el temporizador, trabajo sin distracciones. Yo estoy trabajando durísimamente y después entonces tengo que ver cuánto he hecho, cuánto he logrado. Simplemente he logrado 10 minutos de todo el tomate. Entonces mi mente grita, solamente he hecho 2 minutos, no puedo trabajar 23 minutos así, igual. Pero dejo que el pensamiento se vaya y continúo en mi trabajo. Nosotros todos tenemos lo que se llama la mente de los monos que se distraen rápidamente y todo lo que están tratando de hacer es mantener su enfoque con su mente humana en todo lo que están tratando de hacer. Hay otro aspecto del pomodoro o del tomate, o sea, la técnica del tomate y esta es la recompensa. Ustedes pueden recompensarse de cualquier manera que ustedes quieran cuando terminen el trabajo. Pueden escuchar su canción favorita, pueden tomarse un café, pueden ir a Facebook, pueden ir a Twitter, pueden ir a caminar. Cualquier cosa que los recompensas de la tarea que hicieron al dar a usted mismo ese tipo de recompensa le ayudara a cambiar su mente y entonces asociar eso, el terminar un trabajo con un placer y entonces el proceso de trabajo va a ser un placer en sí y eso mejorará su habilidad de enfocarse. Hay otra cosa que está sucediendo, nosotros pensábamos que la única manera de aprender era cuando se enfocaba en algo, pero hemos descubierto que eso no es verdad. En realidad estás aprendiendo y estás investigando cosas, consolidando conocimientos cuando no se están enfocando, cuando están relajados. Entonces, si les dan esa recompensa es el tiempo que su mente puede descansar y consolidar el material que acaban de investigar, eso al final puede convertirse, pueden hacerlos que se vuelvan más creativos. Si se enfocan, enfocan, enfocan todo el tiempo, eso puede crear problemas porque no se están dando tiempo a ustedes mismos para consolidar los conocimientos y mantener una representación bien conectada que puede fácilmente ser accesible después. El otro consejo que quisiera darles es que cuando ustedes están sentándose, haciéndose un pomodoro, no se sienten ahí simplemente y decir, yo voy a en realidad terminar esto, voy a terminar todo el trabajo. Eso no es lo que quisieran hacer, eso activa el circuito del dolor, entonces tienen que decir, voy a ver qué puedo hacer en 25 minutos, esto es lo que voy a hacer, voy a hacer mi mejor esfuerzo. Honestamente, entre nosotros, yo admito que cuando empiezo a hacer un pomodoro entro en el flujo y no quiero parar a los 25 minutos, eso está bien, puede seguir, puede, si está con el flujo puede seguir, pero me aseguro que cuando termino me recompenso con algo. El aprendizaje es mucho como haciendo un pastel, qué involucra hacer un buen pastel, hay muchas cosas que van allá, no es simplemente lo de la parte de afuera, hay huevos, hay harina, a qué temperatura lo vas a cocinar, cómo mezclan todas las cosas, todas esas cosas son un factor para un buen pudín, similarmente un buen aprendizaje involucra una gran cantidad de cosas. Yo voy a explicarles algunos de estos factores, una de las más importantes es, y ustedes están diciendo, yo sabía eso, pero ustedes, el sueño, y por qué es importante el sueño. Si miran aquí, aquí están mis analogías, metáforas, los neurones en el cerebro. A medida que pasa el tiempo, esto se vuelve más y más metabolizado, y entonces esto va al fluido cerebral, y esta es parte porque a medida que pasa el día, no eres tan fresco mentalmente, no eres tan fresco mentalmente, ustedes podrían decir, pero esperen, hay fluido cerebral que está pasando, porque simplemente no lava todas esas toxinas, pero esas neuronas son tan grandes que bloquean el flujo del fluido cerebral, y lo que pasa cuando duermen es que sus células del cerebro se disminuyen, se vuelven más pequeñas, se encogen, y entonces las células del cerebro se encogen, y eso permite que el fluido cerebral lave todas esas toxinas y las saque hacia afuera. Entonces, dormir es importante en parte porque mantiene el cerebro limpio, entonces cuando está trabajando durante el día, a medida que si ustedes quieren hacer una prueba o no han dormido la noche anterior, van a tener más toxinas, y no pueden pensar tan fresca y claramente como si hubieran dormido bien. Y el dormir es importante también por otra razón. Si miramos aquí estas imágenes que les voy a mostrar, es una técnica nueva, increíble, que se llama microscopia de luz. Microscopia de luz, lo que puede hacer con esto es que puede tomar una imagen de una neurona viva. Este es antes de dormir y esta es la misma neurona después de dormir, después de aprender. Y si miramos bien, miramos que cuando yo pongo los triángulos aquí, es que se formaron conexiones sinópticas, o sea que el dormir es muy importante porque ahí es cuando su cerebro está construyendo la arquitectura de los neurones, de los neurones que soportan el aprendizaje. Y por eso es que ustedes quieren espaciar su aprendizaje, no quieren, no deben aprender todo durante un día, estudiar todo, sino que tienen que hacerlo durante varios días. Si no hacen eso, hay vampiros metabólicos que van a chupar todas esas neuronas. Es algo como esto, estás construyendo nueva pared. Si pones esas, allí los, si pones toda la muerta, le pones los latillos, estás construyendo una buena pared. Si no lo haces, entonces tienes una, van a tener una pared horrible. Por eso vemos a algunos estudiantes muy inteligentes que hacen, les va muy bien al principio del semestre, pero hacen esfuerzos de estudiar y al principio les va bien, pero a medida que el semestre avanza, entonces empiezan a dar pobres resultados, empiezan a tener confusiones, no van a entender el material también, cuando las cosas empiezan a ser más difíciles y todo se debe al problema de estudiar todo en un solo día sin dormir. Hay otro aspecto de buen aprendizaje y eso se relaciona con el ejercicio. Nosotros pensábamos que ustedes nacían con todas las neuronas que tú ibas a tener todo el tiempo y a medida que crecías, se envejecías, las neuronas se morían y después entonces tú morías. Gradualmente llegabas a perder todas las neuronas, pero afortunadamente eso no es verdad. Lo que sucede es que las nuevas neuronas se forman todos los días en todas las personas en el hícopo campo y eso es una área muy importante del cerebro para aprendizaje y memoria. A medida que tú se ejerce, más ejercistas, más neuronas nacen. Y esta diapositiva muestra exactamente esto en el primer estudio que mostró que el ejercicio parece ser, hace algo que parece mejorar su habilidad de aprender y aprender. Este ratón diferencia en dos patrones. Si miramos esta parte azul, estos eran los neurones viejos del ratón. Y estos aquí son nuevas neuronas. Y cuando se le permite al ratón ejercitarse, le nacen más neuronas todos los días. Y entonces allí el ratón más rápidamente aprendió a diferenciar entre estos dos patrones. Entonces, para nosotros es como lo mismo que este ratón. Y las investigaciones más recientes han demostrado exactamente eso, que el ejercicio es una de las herramientas más poderosas para mejorar la habilidad de nosotros para aprender y recordar. Si miramos esto, tal vez no lo pueden ver, pero aquí hay un nombre aquí, uno de los coactores de este documento es Karen Neurosky. Y ella es mi co-instructora en el libro del curso, cursos masivos en línea y abiertos. Entonces, cuando fuimos a San Diego y me reuní con Karen y tuve que preguntarle, Terry, ¿tú te ejercitas? Y Terry dice, ejercicio, me ejercito. Y ella está corriendo de las montañas y eso es lo que hace todos los días en el instituto. Y sí, entonces, ella es una neurocientífica legendaria, es una de las diez personas que es simultáneamente miembro de todas las academias de los Estados Unidos de neurociencia. Y estoy convencida que una de las razones por el éxito de Terry es que él hace lo que dice, él no simplemente se sienta a escribir, sino que toma los mejores resultados, nos aplica a su propia vida y hace exactamente lo que aconseja. Entonces, vamos a cambiar ahora de tema. Vamos a hablar un poco acerca de la memoria. Entonces, para nuestros objetivos aquí, todos tenemos un sentido que la memoria tiene alguna relación con el aprendizaje. Entonces, para nuestros fines vamos a hablar de dos diferentes tipos de memoria. La memoria a corto plazo, que es como la memoria de trabajo y la memoria a largo plazo. Y cada una, como suena, es lo que es en realidad. La memoria a corto plazo es las cosas que recuerdas rápidamente y la memoria a largo plazo es algo que te acuerdas de hace muchos años. Entonces, la memoria a corto plazo pensamos que teníamos algo como siete puntos para la memoria de trabajo. O sea, que no se podría poner hasta siete números o siete algo. Pero ahora nos estamos dando cuenta que probablemente es solamente como cuatro que puedes retener ahí en tu memoria de trabajo. Puedes tener café en la mañana, me tengo que lavar los dientes. Son dos cosas. Lo que esto significa es que cuando se están enfocando en algo, es un poco como hacer, como tener una atención en muchas cosas que les permite ir hacia esos puntos de la memoria de trabajo, a memoria de largo plazo y hacer buenas conexiones. Entonces, cuando los estudiantes están aprendiendo, algunas veces no se dan cuenta qué tan importante debe ser enfocarse sin distracciones. Entonces, algunas veces yo tengo un estudiante que llega y me dice, ¿cómo puedo, cómo pude tallar esta prueba? Estudié diez horas ayer para esto. Yo digo, bueno, es tratar de aprender todo en un solo día. Y después, cuando los estudiantes estudian por diez horas, ¿cuánto tiempo de esas diez horas fue distracciones, alguien hablándole, escuchando música, escuchando el radio? Cuando tratan de hacer dos cosas a la vez, lo que sucede es que en algún sentido metafórico le están perdiendo uno de esos puntos de la memoria de trabajo y eres menos eficiente con el uso de tu memoria. En un sentido real te está volviendo más estúpido, por eso es que es tan importante enfocarse simplemente en estudiar y no tratar de hacer muchas cosas y escuchando otras cosas. Entonces, ¿cómo contraste? Aquí les estoy mostrando el modo difuso y muestren y miren cómo hacen conexiones al azar. Las conexiones son más al azar, entonces así es su pensamiento, más al azar. ¿Cómo obtenemos algo desde la memoria de trabajo a la memoria de largo plazo? La mejor manera de hacer eso es en realidad practicar. La práctica puede ser, si no, completamente permanente, por lo menos más permanente. Entonces se forma un patrón neural, una representación y esto sucede algo como esto. Primero aprendes algo y como que lo entiendas, pero mientras más lo practicas, el patrón se vuelve más profundo. Por eso es que los estudiantes, desafortunadamente, por lo menos en los Estados Unidos y en algunas partes de Europa, ha habido un énfasis, un énfasis real en comprender las cosas. El punto de oro es comprenderlo y dicen, si lo comprendes ya lo tienes, pero eso no es real, eso no es la realidad. Lo que en realidad sucede es que tiendes como un poco de comprensión, pero si se practica, se practica. Entonces solamente a medida que lo practica y que lo utilizas es cuando la verdadera comprensión se desarrolla. Entonces yo tenía un estudiante que venía aquí y me mostraba su examen y lo falló. Y decían, no puedo creer que fallé en este examen. Yo estudié y me entendí cuando tú lo explicaste en clase. Y ellos piensan que al comprender es todo lo que necesitan, entonces no practican, no. Y esto me lleva a una de las partes más importantes de esta presentación y eso involucra la idea de chunking o de agrupar, de hacer grupos. Y esto tiene una gran cantidad de investigación científica, pero casi nunca lo enseñan en las escuelas de pedagogía. ¿Qué es chunking o agrupar? Cuando miramos primero un patrón, miramos el patrón por primera vez, o sea una ecuación o un problema que ves por primera vez y estás tratando de resolver, ¿qué pasa? Su memoria de trabajo se está enloqueciendo. Inclusive lo podemos sacar una imagen, se puede ver cómo la memoria está trabajando fuertemente. Pero una vez que se entiende el concepto, lo que sucede es que es como si se consolidaran la idea en un grupo, en un chunk neural, y que se podría fácilmente traer a la mente. Y miren también lo que está sucediendo. Entonces tienes aquí la memoria del trabajo y tienes todos los otros puntos que están libres. Entonces algunas veces los estudiantes vienen y me comentan y me dicen, reprobé este examen, yo no sabía el material de verdad, no sabía, sino que tenía medio mucha ansiedad. Y yo he aprendido a través de los años que la ansiedad a los exámenes es algo real. Yo sufría de eso, algunas veces me iba muy bien en los exámenes, otras veces me iba malísimo. Y había estudiado igual para las dos, pero para muchas, muchas personas que sufren de ansiedad a los exámenes, porque en realidad no han estudiado de manera efectiva. Si miro a mi aprendizaje efectivo, a las evaluaciones que hago en mis clases, aquellos que dicen que sufren de ansiedad para los exámenes, frecuentemente revelan en sus evaluaciones que ese estudiante no estudia, no se reúne con el grupo, no hace las tareas. Entonces las razones por las que piensan que sufren de ansiedad es que cuando empiezan a mirar el examen y de pronto encuentran que están allí, sus memorias están locas con la sobrecarga y creen que es ansiedad de las pruebas, pero en realidad es que no han aprendido el material de manera efectiva y esa es la primera vez que descubren eso. Entonces esto les da una buena comprensión de lo que es el chunking o la agrupación. Y esto es mi hija menor, nuestra hija menor. Cuando nosotros hicimos el MOOC, el MOOC, o sea, el curso y como lo hicimos con tan poco dinero, entonces yo le pedí a mis hijas que me sirvieran de modelos y lo hacían sin cobrarme nada. Entonces yo necesitaba a alguien que modelara cómo manejar horriblemente. Ella dijo, mam, yo no quiero hacer eso, pero bueno, yo le dije que me lo hiciera. Ella estaba recordando cómo se sentía aprender a echarle, darle reversa a un carro. Ella está viéndose muy confusa, de qué manera miro, por dónde miro, voy hacia adelante, voy hacia atrás. Entonces, ¿qué muestra esto? Todo el aprendizaje involucra agrupación o chunking. Si usted quiere convertirse en un experto en algo, no necesita una agrupación neural. Y darle reversa a un carro es parte de eso. Cuando usted va a darle reversa a un carro por primera vez, usted no sabe qué está sucediendo. Está mirando a todas partes. Su cerebro se está enloqueciendo, pero una vez que aprende, lo aprende, no simplemente lo comprende, lo practica, ya lo conoce todo. Lo que tiene que hacer es pensar, ok, voy a darle reversa al carro y mirar. Y eso llega instintivamente a tu mente. Y no solamente puede darle reversa al carro, sino que puede utilizar la memoria para otra cosa. Puede estar hablando a sus amigos, escuchar el radio, lo que sea. Entonces, chunking o agruparle nuevo puede mejorar para desarrollar cualquier tipo de expertise. Cuando quieres aprender algo, quieres desarrollar como una biblioteca de estos patrones neurales, o sea, esas agrupaciones, hay que desarrollar esa biblioteca. O sea, algunas cosas, o yo a veces mencionaré, digo a las personas, ustedes cantarían una canción una sola vez y dirían, eh, soy maestro en esta canción. No, nunca, nunca, ningún cantante que valga la pena diría eso. ¿Por qué permitimos que los estudiantes simplemente hagan un problema una sola vez y decir, ya lo saben? Si están tratando de aprender algo, si es algo importante, no simplemente quieren poner lo que lo escriban en un papel y botarlo a la basura. Tienen que ver, a ver si pueden trabajar con ese problema en papel, sin hacer trapas, sin mirar ningún libro y que lo puedan hacer rápidamente. Si no pueden hacer eso, tienen que hacerlo una vez, hacerlo otra vez, tratarlo el siguiente día y el siguiente día. Y ahí empiezan a desarrollar un patrón bueno y sólido, una representación de esa idea, de ese problema y cómo resolverlo. Si lo hacen para varios problemas, eso construye una, un, algo sólido, un chunk de biblioteca que les ayudará a ser exitosos en sus estudios. Cuántos tratan sobre aprendizaje o la vida en general, algunos de nuestros mejores comportamientos que nosotros pensamos, por ejemplo, pobre memoria o mala memoria. Cuántos de ustedes piensan, cuántos de ustedes quisieran tener mejor memoria. Yo también, a mí también me gustaría tener mejor memoria. Muchos de nosotros, nosotros tenemos a pensar que tener mala memoria es algo malo, pero yo lo estoy aquí para decirles que tener mala memoria es en realidad algo muy bueno. ¿Y por qué digo eso? Tenemos, recuerden que yo hablé acerca de los cuatro puntos de la memoria del trabajo. Algunas personas tienen como memorias de acero, de trampas de acero. Ellas pueden tenerla ahí, resolver problemas en realidad, funcionar y seguir adelante con lo que ellos piensan. Hay algunas personas como yo que tienen, que tienen decir, ay, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, tengo que recordarme y algo se les olvida. Por eso tienen una memoria de trabajo pobre, no se pega a las cosas allí. Pero cuando algo se cae de la memoria de trabajo, algo más lo ocupa. Y por eso es que estos individuos son más creativos y por eso los investigadores muestran que una memoria, una mala memoria de trabajo aumenta la creatividad. Porque algo más ocupa los espacios, entonces tienen una mala memoria, no es mal, de pronto van a tener que trabajar más fuerte y más largo. Pero sí, sí, van a tener que hacerlo, pero el intercambio es que con frecuencia eres más creativo y eso es maravilloso. Hay otra cosa, hay lo que me gustaría pensar que son los pensadores lentos. Hay personas a quien les hace una pregunta y hay una persona en el frente y hay personas que inmediatamente alzan la mano y dicen, yo ya tengo la respuesta. Hay otras personas que contestan rápidamente tienen como una mente de un carro de carreras, pero hay otras personas que son más lentos, llegan al final, llegan al punto, pero más lentamente. Pero piensan acerca de la experiencia de una persona que es lenta, que va caminando, puede escuchar a los pájaros, puede ver las hojas, las flores. Tienes diferentes experiencias y en algunas formas esa experiencia es más profunda y más rica. Por eso mi héroe en ciencia es una persona que se llama Santiago Ramónica, ella trabajó en neurociencia y trabaja en neurociencia. Y decía algo bien interesante, yo no era un genio, yo era persistente y era flexible en el hecho de los datos que decían que yo estaba equivocada, yo cambiaba mi mente. Y yo no es lo que los genios tratan de hacer, ellos están tan acostumbrados de ser inteligentes y tener la razón que ellos llegan a conclusiones rápidas y no cambian su mente cuando están equivocados. Entonces, si ustedes tienen mentes de caminantes, de lentos, o sus estudiantes, eso es maravilloso, porque pueden hacer cosas que los genios no pueden hacer. Esta mujer, María Misakani, ganó un reconocimiento en su campo, pues como él ganó un premio en matemáticas. Él era, como cuando era joven, le dijeron que pensaba muy lentamente para convertirse en una matemática. Y ahora ella es una de las matemáticas más creativas que está en el mundo. Entonces, aquí me gustaría comentarles dos ideas relacionadas con las ilusiones de aprendizaje competitivo. Muchos estudiantes se preguntan qué tanto están aprendiendo y qué tan efectivamente están aprendiendo. Ellos se preguntan asimilmente cuál es una manera efectiva de mirar cuánto están aprendiendo y cómo les van a ayudar a ustedes a que aprendan más efectivamente. Una de las maneras, las mejores maneras es las pruebas, los exámenes para las pruebas. Los estudiantes en sí pueden hacerse, pueden probarse ellos mismos y ustedes pueden probar o hacerles pruebas a los estudiantes. Ellos encontraron a través de la investigación que una hora de una prueba o de un examen frente a una hora de estudio de material, uno aprende más si uno está presentando el examen aún si no logra las respuestas a este. Hay un proceso diferente allí que implica un poco de estrés, que de hecho ayuda un poco con el proceso de aprendizaje. Con mis propias clases yo les hago tomar un examen, los hago presentar un examen semanalmente, uno cada semana. Y eso evita que ellos aplacen las cosas, que procrastinen. Incluso estas tarjetas o flashcards son una buena forma de examinarse. Se pueden utilizar para estudios de idiomas, para anatomía, incluso para ciencia y matemáticas. Aún la memorización de una ecuación y qué hacer con ella, algunas veces puede ser muy útil. En los Estados Unidos nosotros decimos, no, usted necesita memorizarse esa ecuación, simplemente queremos que la entienda. Pero piensen en lo que dice el poeta. El poeta dice, memorícese este poema y lo entenderá en mayor profundidad. ¿Por qué deberíamos dejar que los poetas gozaran de toda la diversión? Algo de memorización en ciencias y matemáticas también puede ser muy útil. Si usted memoriza una ecuación, usted está como mirando la relación entre las diferentes variables y pensando en cosas y lo aprende un poco más en profundidad. Ahora, si ustedes se llevan a una sola cosa de esta charla, me gustaría que fuese la idea del recall o la recordación. Cuando ustedes o sus alumnos están tratando de aprender algo sumamente difícil leyendo una hoja o una página de algo, la mejor forma de hacerlo es, bueno, Jeff Karpicki hizo un estudio que comparó diferentes técnicas. Una de ellas fue, a ver, déjenme, voy a tomar un poquito de agua. Bueno, pues una de estas técnicas era subrayar o resaltar lo que uno ve. Ahora, si usted simplemente subraya o resalta, resulta que no es muy efectivo. De hecho, es como que vuestro movimiento de la pluma o el resaltador sobre la hoja le hace creer a usted que se le va a quedar en el registrado del cerebro, pero no. Y otra cosa que hacemos también cuando queremos aprender es releer, pero esto tampoco es efectivo. También intentamos algo que se llama mapeo de conceptos, es decir, escribir los conceptos claves y cómo se relacionan entre ellos. Entonces, ninguna de estas técnicas fue tan efectiva como la técnica del recall o la recordación. ¿Qué es el recall? Es mirar la página, tratar de captar las ideas principales, después mirar hacia otro lado y ver a ver uno que puede recordar. Esta técnica, esta sola técnica tan fácil de mirar y ver a ver qué puede recordar, resulta que construye, va elaborando la comprensión, no solo la recordación, con mucho más poder que cualquier otra técnica. Así que esta es una muy buena manera de mirar y verificar si uno realmente ha aprendido lo que está tratando de aprenderse. Entonces, para concluir, me gustaría hacer una, o alundir a la idea de pasión. Generalmente decimos, sigan su pasión y esto es algo bueno, pero la pasión es un arma de doble filo. Las pasiones se desarrollan alrededor de lo que uno es bueno y hay algunos que pueden demorar más en lograr esto. Así que yo os digo, no simplemente sigan o persigan sus pasiones, amplíen sus pasiones y sus vidas se verán enriquecidas grandemente. Muchísimas gracias por todo esto. Tengo que decir que algunas de las cosas que veo con la elaboración de MOOCs, particularmente aquí en el norte, debo felicitar a Edna porque está haciendo una labor fantástica aquí. El nivel de creatividad y de interés y de gran enseñanza que veo aquí es espectacular. Así que les agradezco nuevamente muchísimo. Ustedes son una inspiración para todos. Así que aquí, este es el MOOC, Aprendiendo a Aprender en Español, y es gratis. Allí aparece también el último libro publicado por mí, así que si están buscando algo gratis para ustedes o para sus alumnos, pueden entrar aquí a esta página. Ah, bueno, aquí está Edna, hablando de ella. Así que bueno, aquí tenemos preguntas o le devuelvo el micrófono.